Bueno los cristales color azul tenemos Pasajes Argentina a probar el asado A Buenos Aires los muchachos Llegar en Argentina Llegar Llegar en Argentina Así empiezan a gritar A gritar Que seria amigo Que seria Hasta el que nuevamente Me vuelvo loco puede ser el combat Onda de choque precioso mi querido Coca Era el combo que buscaban Yo he criticado mucho a B-Boy durante toda la temporada Pero creo que va a jugar muy bien Si hay una razón por la cual siento que esto le esta aca La principal creo que es B-Boy T-Maze puede pelear por estar en segundo lugar En contra de todo cronóstico Todo mal Todo mal hicieron Empezaron para subir el culo Para subir Hay cosas que tienen precio Hay cosas que tienen valor La verdad que si Que se arraba en el orto a muchas personas Dices que los de la TAM tenemos una mano menos Eso es lo que me estas diciendo No Si caigo una joda digo chico llevo hielo Y lo invito a Grele 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 Termina tirándose en medio de dos en contra de Odi Grele recupera más vida Esa es la pregunta ¿Quién se acaba de hacer Grele? ¿Quién se acaba de hacer Grele? Es el segundo Me pongo como la otra vez Está desolado Grele Y comienza a patinar Cuatro hombres caen Grele está reivindicándose Secho caliente corazón frío Vicente dominando el último partido Parece que Oh Dios mío Como se murió Archer Por favor Te quiero mucho sin cumplir La pose de un ganador Yo te digo lo que está diciendo Dimitri Vamos guacho A la c*** de su madre Vamos a tener el clásico mexicano Esta le encontró a la ex a la final en Argentina